Camino y dejo mi soledad Me llevo al río y mi llanto atrás La blanca niebla que atravesé Como el silencio tan denso al fin Mi guitarrita quiere cantar Versos que el bosque nos dicta hoy Y que recojo en esta canción Frutos que el monte deja caer Camino y guavina Mis pasos siguen tu dirección Camino y guavina Nacen los días abrazo al sol Camino y guavina Nacen los días abrazo al sol Tu dulce canto silbando voy Y más liviano es mi caminar Porque tus notas profundas son Y no hay destino a dónde llegar Sigo soñando tu aroma y luz Sendero verde que guardo aquí En este pecho que haces vibrar Con tu sonido en mi corazón Camino y guavina Mis pasos siguen tu dirección Camino y guavina Camino y guavina Nacen los días abrazo al sol Camino y guavina Mis pasos siguen tu dirección Camino y guavina Nacen los días abrazo al sol Camino y guavina 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 Gracias.